Me estaba diciendo alguien a mí que si... Domingo que viene en 8, es decir, el 15 de marzo, no se celebran elecciones limpias, ¿qué pasaría? Mira, al PLD, al PRM, al reformista, al sistema político dominicano, le conviene que esas elecciones salgan bien y no sean fraudulentas. El ambiente que existe aquí es un ambiente de un pleito casado, de un pueblo que despertó, y si viene el fraude, es probable que aquí no se celebren elecciones en mayo de este mismo año, congresuales y presidenciales. Se ha despertado un pueblo que estaba dormido, el mismo pueblo que luchó de manera bravía en el 65 con el ejército yanqui invasor, el mismo pueblo que supo oponerse y levantarse con gallardía ante una dictadura, ante una primera intervención en el 16, y un pueblo que ha sabido luchar y enfrentarse con una juventud, que es lo que me ha gustado, que se ha empoderado. Pero si el PLD insiste en matar a papeletazos la democracia y en hacer fraude, podría armarse un lío del carajo y tener nosotros aquí una guerra civil, un levantamiento que no nos conviene a ninguno. Por eso yo entiendo que la Junta Central Electoral tiene que meditar, y estas elecciones que van a ser de resultado lento, como mismo lo dijo el presidente de la Junta Central Electoral, por el problema del nuevo sistema que se asume, que era el antiguo, el manual, van a revivir los famosos escáneres. Uno se preguntará, ¿y cuáles son los escáneres que van a usar? Lo de Roberto Rosario, el que le dio el triunfo a Danilo Medina con un 65%, y el famoso escándalo de fraude aquel. Todo muy callado, y hay una calma tensa a la que yo le tengo miedo. Ojalá que esa cultura del fraude se elimine, porque aquí hay un pueblo que ya ha llegado a un hartazgo, que no soporta más que le engañen, que vulneren, y que se haga como dice Cantinfla. ¿Ustedes escucharon eso? Yo lo puse aquí, que se celebren las elecciones como siempre, que vayan todos a votar, pero que gane el que yo quiera. Ya eso no se puede aplicar. Hay un pueblo empoderado. Que no va a suceder un milagro, que hay 7 millones, casi 600 mil inscritos, y que a lo mejor voten 3 o 4, como mucho. Suponga usted que voten. Para nosotros decir que sobrepasa el 50%. No creo que vayan tanto, quizás 3 millones y medio. Pero lo cierto es que este es un momento crucial para la democracia, y la Junta va a tener que ponerse los pantalones, que no lo ha tenido hasta ahora. Por ser ambivalente, dubitativa, complaciente, con ciertos sectores, específicamente con el sector de Leonel, por complacerlo en todo, se ha metido en una camisa de once varas, y un proceso de descrédito, que llevó en un momento incluso, a que uno de sus jueces, Roberto Saladín, renunciara de manera irrevocable, aunque dos horas después él mismo revocó su renuncia ante el Congreso y la ternas que someten al Senado, que es quienes lo nombran finalmente. Conviene que se celeben elecciones transparentes, limpias, lo más creíble posible, para que no se genere un ambiente de lucha, de tensión que pudiera terminar. Con episodios lamentables de crisis, como la entifada que tuvo Salvador de Branco en abril, que no supo ver las consecuencias de un acuerdo, y traer el Fondo Monetario Internacional, y todos los muertos que trajo eso. En ese periodo funesto que se vivió, recuerden ustedes que venía de limpiarse el país, con el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que del 78 al 82, liberó los presos políticos, reformas agrarias, que avanzó el país, y vino a caer en el retroceso por diferencias políticas, y una crisis que se originó por la diferencia con José Francisco Peña Gómez, Salvador de Blanco, más luta. Ojalá que todas estas crisis, que deben servirnos de experiencia, nos sirvan para que no vuelva aquí a pensarse en fraude, y que cada quien gane limpiamente. Que se van a comprar cédulas, y que no va a pasar nada, nadie le ha visto. No, yo lo vi muchachos por ahí, en un video, con un paquetón de cuarto, en un baúl. Yo no presenté aquí, comprando cédulas, en las acciones que pasaron, en las internas, del PLD, en las internas del PRM. Pero hay que tratar de evitar, que la gente salga, y que se produzca un llamado, que pudiera llamarse. ¿Se recuerden ustedes cuando José Francisco Peña Gómez dijo que si lo topaban, o si le tocaban, la República Dominicana, prendería en fuego por los cuatro costados. Y casi él tuvo que llamar a la paz. Y existe una ansiedad en el país, de tener libertad, y de que se exprese. Que gane el que sea, no importa. Porque el país va a seguir hacia adelante. Lo que tenemos que procurar, es que esas elecciones, no sean producto de un fraude, de un engaño. De boletas premarcadas, que se lleven para favorecer, al candidato del gobierno.